Música Chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy chicos, les tengo una gran noticia como ya vieron en el titulo Y es que volvio el modo rendimiento a Fortnite Volvio a GeForce Now el modo rendimiento que lo extrañamos sinceramente Porque ayuda bastante a mantener Pink en GeForce Now Bastante estable en el Fortnite También ayuda demasiado Porque tiene opciones, se ve bastante Bueno, no es que se ve bastante mejor el Fortnite Sino que el Fortnite fluye mejor Gracias al modo de performance, como le dicen por ahí Y bueno chicos, a disfrutar del modo rendimiento que ha vuelto a GeForce Now Últimamente he estado pensando en qué sortear Pero también quiero que ustedes me ayuden En qué quieren que sortee con la membresía de prioridad de GeForce Now O puedo sortear pavos en Fortnite Ustedes decidirían Además chicos, quiero decirles que ya empecé la universidad Chicos, sinceramente, bueno, estoy muy feliz porque ya empecé Para comentarles también que no voy a estar muy activo en el canal O sinceramente voy a tratar de mantenerme lo más activo posible Subirles videos lo más pronto posible cada vez Pero comentarles eso chicos, que si no me ven muy activo por YouTube Ni por mis redes sociales es que estoy con el tema de la universidad Y últimamente pues ya cuando uno comienza pues se pone bastante full de trabajos y eso Pero igualmente chicos, quiero traerles el mejor contenido que sea posible al canal Ya que ustedes, Dios chicos, me han dado demasiado y sinceramente muchas gracias Quiero seguir trayéndoles noticias sobre GeForce Now Y además si quieren más videos sobre Vortex Y también podría subir una comparativa de qué es mejor para mí en este 2021 Si Vortex o GeForce Now Si quieren que haga ese video chicos, déjenmelo en los comentarios Que quieren ese video y yo lo voy a traer de una Recopilo toda la información Ventajas y desventajas de estos dos servicios de streaming para juegos Voy a subir el video Así que nada chicos, esta es la noticia Sinceramente es un boom Que haya vuelto No había vuelto porque bueno, estaban arreglando algunos bugs Que tenía el modo rendimiento en GeForce Now Pero ya ha vuelto Espero que se quede para siempre sinceramente Ya que ayuda bastante en el Fortnite Y chicos, a disfrutar Código letter en la tienda de Fortnite Si me quieren apoyar como creador de contenido Me pueden mandar una captura por Instagram o por Twitter Y sinceramente los estaré poniendo en mis historias Chicos, yo me despido Muchas gracias por todo el apoyo Cuídense, les deseo lo mejor Nos vemos en el próximo video Adiós Chau 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 Chau